bueno una vez que ya terminamos el trayecto de los cables en la pared tenemos que agregar los conectores a las cajas donde vamos a estar empalmando el caño corrugado por lo menos lo que yo uso es el caño corrugado sí antes conseguía unos conectores de pvc bien baratitos sí que tiene un lado de la rosca y la otra parte que lo metes y lo enroscas y después cuando comenzas a pasar a conectar los cables lo enchufas y se mete a presión y ya está bien estos son unos conectores que me sobraron de la última obra ya no los consigo más es una lástima porque es bien barato y funcionaban bien conseguí unos de la marca henrod aquí bien que es una marca argentina que y son muy superiores muy superiores sí en calidad para hacer exactamente lo mismo si lo metes con el anillo y los enroscas para dejarlo ajustado y esto otra vez se mete a presión y ya está lo único de estos es que cada uno de los conectores cuesta lo mismo que una de las cajas que también es de la marca henrod como el cable también corrugado sí pero se nota que es de muy buena calidad ahora las cajas ya vienen perforadas en distintos puntos entonces uno saca lo que necesita y de acuerdo con el tamaño del tubo que está pasando y yo lo rompo con un destino en general lo puedo romper en su lugar en su lugar en la pared sin problema en este caso necesito 2 más 1 bien entonces saco ahí ahí tengo para dos pero en este caso voy a tener luz entrando de la caja principal y saliendo en dos puntos que después lo explico en detalle siempre uso los costados porque están preparados para conectores de hasta una pulgada no así los de arriba y de abajo que están preparados solamente para tres cuartos pulgadas en ese caso para hacer el agujero tengo un un attachment para el taladro sí y le hago el agujero donde lo necesito y ahí ya tengo mi agujero para siete octavos arriba también bueno una vez que tengo los agujeros voy conectando los conectores en este caso uno ingresando y y dos saliendo y esto lo voy repitiendo para cada caja en la pared de acuerdo con lo que voy a estar haciendo con cada uno si es solamente ingreso un cable o si ingreso un cable y sale para otro lado